Hola, hola mis queridos, bienvenidos a disfrutar con Lila en esta ocasión, andamos acá en el dentista el sol me da mucho, bueno, increíble, no sabía yo cómo era este lugar cuando vienes a una cita y dices, ah, nomás vamos al dentista así es de que buscas la oficina del dentista y pues sí, buscamos la oficina del dentista pero nunca esperábamos ver todo esto cuando vienes a la oficina del dentista y jamás esperas encontrarte que tienes que buscar la oficina del dentista en este pequeño, grande lugar y digo pequeño porque es un pequeño mundo aquí adentro de este lugar mire nada más, me siento en México cuando vas al dentista en Estados Unidos y piensas que estás en México entonces pues parece, yo dije vamos al dentista y yo me imaginaba una oficina del dentista así, normal, tranquila y que venimos y me encuentro con todo esto que no sabíamos ni por dónde entrar a la oficina del dentista mire, así es de que esto es lo que es todo este lugar todo este edificio para venir a encontrar aquí la oficina del dentista que viene siendo el número 290 y acabamos de salir de aquí ok, de aquí acabamos de salir y ya no tomé video adentro pero bueno aquí es, ahí está ok vámonos a bajar y ya nos vamos de salida pero me gustó, me gustó este lugar miren está súper enorme, súper grande y este lugar creo que tiene poquito unos dos, si acaso dos años de de nuevo de construido así es de que cuando yo veía que estaba aquí este, este peda este lote y estaba como un a un sótano y yo decía pues que van a hacer ahí porque yo veía como este, estaba este lugar pasaba y veía y no entendía yo que iban a hacer aquí y ahora que estoy aquí entiendo, miren qué hermoso lugar qué hermoso lugar hicieron aquí miren tiene esta entrada tiene esta entrada oh wow mira que cerca cosa está aquí y nosotros batallamos para encontrar el lugar pues es que es primera vez que entramos aquí miren qué hermoso se me hizo súper relajante este lugar me encantó así es de que pues yo no sabía que por acá estaba otra entrada pues bueno vamos a decirles por dónde nosotros entramos a este lugar y no allá vamos por dónde entrar a ver, vamos a ver acá vamos a ver acá tienen una fuente pues ustedes no la ven por el sol pero ahí está, miren wow qué bonito qué relajante lugar wow mira por este lugar este por aquí para venirse a su lonche mira qué bonito ahí vamos a ver por este lado a ver qué más tienen muy bonito me encantó este lugar ahí está para que se vengan a tomar su lonche a descansar a relajar y pues tuvimos que venir a este lugar porque pues este la aseguranza de mis hijos pues el doctor con el que mis hijos estaban antes ya no trabajaban con esa aseguranza y pues tuvimos que buscar otro doctor y miren me encantó qué bueno que nos mandaron para acá porque así estamos conociendo otros lugares y este lugar que está tan bonito vamos a ver si por aquí nos podemos ingresar de nuevo acá sí vamos a seguirle por acá porque pues por acá vamos por el lado de afuera y yo quiero mostrarles cómo está aquí miren son muchas oficinas aquí muchas, muchas oficinas y el lugar está súper grande vean me súper encantó miren el pasillo hacia aquel lado aquí está otra salida aquí hay otra fuente ay qué bonita qué bonito va ¿qué hizo? bien bonito no sabíamos ni por dónde estaba la oficina del dentista así es de que miren me encantó este lugar vamos acá por allá hay otra salida wow bueno y nosotros entramos por acá ¿verdad? a ver, vamos a ver sí por acá entramos y está bien cerquitos de aquel lado ok pero qué bueno miren así venimos a conocer nuevos lugares miren por aquí está la entrada y salida de este lugar ¿cómo se dice? tan ¿cómo se dice? que está este medio sospechoso no y yo dije que es como un laberinto que no no sabía yo ni ni por dónde ni a dónde íbamos así es de que aquí estamos aquí está otra entrada por este lado y miren esto es así es de que espero les haya gustado este video de la oficina del dentista hola 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 mis queridos bienvenidos a disfrutar con lila aquí venimos a una oficina venimos al dentista y oh sorpresa que nos encontramos yo pensé venir a una oficina de dentista nada más así este buscando una oficina normal y miren lo que me encuentro en este lugar aquí es como un laberinto y no es de pasión así es de que venimos a ver a buscar la oficina del dentista y nos encontramos con esta hermosura de edificio miren por allá tiene entradas por acá y pues hasta acá el dentista está al segundo piso y pues esto es lo que nos encontramos cuando venimos a buscar la oficina del dentista pensamos que estamos en México pero no estamos en Estados Unidos y esto es una oficina para buscar al dentista segundo piso